Música Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, nos encontramos en Puerto Butch, a más de 130 kilómetros de la capital de Puerto Suárez. Está con nosotros el padre Emiro García Taborga. Él es el párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Puerto Quijas. Creo que la palabra que se me ocurre ahorita es gratitud a la divina providencia, por estos 16 años de amor que hemos recibido durante este trabajo, de la obra que hemos recibido del reino del proyecto de Dios, pero que Dios encomienda en nuestras manos. Pero seguro que sin la ayuda de Él no podemos llevarlo adelante. Entonces, hay un dicho muy popular por ahí, ¿no? Que dice, el que agradece recibe dos veces. Y creo que nosotros siempre en nuestra vida tenemos que estar muy agradecidos en nuestra vida, por las cosas que recibimos, por la misma vida, y por lo que Dios siempre nos reala cotidianamente en nuestra asistencia. Sí, hace 11 meses justamente que estamos en Puerto Quijarro, ¿no? Pero cuando llegamos comenzó el bloqueo por las elecciones, ¿no? Terminó el bloqueo y comenzamos la cuarentena. Entonces, el trabajo hay que continuar, ¿no? Como decíamos, la obra de Dios siempre hay que llevarla adelante, siempre confiando y con la fidelidad puesta en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y pues las expectativas son hartas, ¿no? Siempre cumpliendo con los sacramentos, con la evangelización y pues asumiendo nuestra propia condición de ser sacerdote, pastor de nuestro pueblo. Gracias a Dios he encontrado una parroquia organizada con bastante grupo, unos 15 grupos parroquiales. Cada barrio tiene también su líder que representa al barrio y con eso nosotros estamos trabajando, ¿no? Y bueno, es ello con lo que nosotros asumimos esta gran responsabilidad de seguir adelante en nuestro trabajo misional. En realidad un paraíso, como ha dicho, ¿no? Incalculable, totalmente hermoso lo que estamos viendo ahorita. Estamos en el punto tripartito. Paraguay, Brasil y Bolivia. Entonces, es la riqueza que nos da Dios a cada uno de nosotros, ¿no? El Dios a esta madre tierra. Entonces, creo que la responsabilidad nuestra es protegerla también, cuidarla, ¿no? Cuidarla. De verdad que agradecido con Dios, como le decía, tenemos que siempre estar agradecidos con este Dios en nuestra vida para que, como le decía, ¿no? El que agradece recibe dos veces. Entonces, no tenemos que descuidar en nuestra vida. Cada instante, cada momento, cada acción que recibamos en nuestra vida, justamente tenemos que darle gracias a Dios, de verdad que en estos momentos difíciles que estamos pasando, solamente confiar en Dios, encomendarnos, ¿no? Y ayudarnos mutuamente en esta labor que estamos llevando y, pues, en estos momentos difíciles de enfermedad, de pandemia que llevamos, tenemos que ser más solidarios con las personas. ¡Gracias! ¡Gracias!